Acompáñame, hacemos un acercamiento a nuestro estado, el día de hoy de nueva cuenta las temperaturas se mantendrán muy elevadas en un rango casi hasta de 40 grados, en el caso por ejemplo de nuestros amigos en Linares, ese sería el valor máximo alcanzar para el día de hoy mitad de semana, en China llegan a los 39 con cielo soleado y para lampazos 38 también con escasa nubosidad, eso se repite en la condición de cielo Dr. Arroyo, pero allá la mínima es mucho más agradable, en 16 por la mañana y en la tarde llegando a 31. Hoy a esta hora del día tenemos una temperatura de entre 26 a 27 grados, poquito a poquito va aumentando el termómetro, la humedad continúa ligeramente alta marcando un 70% a esta hora de la mañana, el viento a 13 kilómetros por hora y la condición de cielo continúa con nublados medios, hoy por la tarde esperamos un ambiente bochornoso, cálido e incómodo. La máxima de hoy 36 grados centígrados, un nublado medio, sin lluvia y en la noche podríamos alcanzar 29 grados, el índice de rayos sube en esta ocasión también será extremo, así que si usted tiene planeado llevar los dueños al parque, hacer actividades al aire libre o tal vez su trabajo es al aire libre, utilice bloqueador solar o al menos una gorra para protegerse durante la tarde de los rayos sube. En próximas jornadas esperamos que el calor continúe y esto también camino al fin de semana, es decir que el sábado y el domingo nos esperan condiciones altas en el termómetro y cielos despejados para que en casa vaya preparando por ahí el traje de baño, tal vez el asador, también su ropa de verano para ir a la presa, también convivir con su familia. El día de mañana jueves y próximo viernes el termómetro se mantendrá estable entre los 32 a 33 grados y las mínimas entre los 21 y 22, si acaso llueve hasta el próximo lunes y próximo martes, le recomiendo se mantenga muy al tanto de las actualizaciones de pronóstico del tiempo, aquí le estaré informando, si Dios quiere nos vemos el día de mañana aquí en Info 7 Matutino, bendiciones y muy buenos días.